Que mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Y como ya estamos a punto de terminar el año y estamos en fechas navideñas No quería dejarlo sin un video navideño Así que en esta ocasión voy a hacer un hermoso tag navideño El cual lo saqué de Lady Kira, una persona muy linda, española Y la aprecio mucho, aunque no hemos tenido una conversación face to face Tú sabes, distancias, ese tipo de cosas que ocurren cuando vives en diferentes continentes Pero en realidad me gustan algunos de sus videos Y sobre todo me encantó este que lo hizo con temática navideña Y dije, ¿por qué no? Y si escuchan en este video muchas campanitas Pues es culpa de mis orejitas de reno Las amo, miren Ahora sí, comencemos La primera pregunta ¿Cuál sería tu look perfecto navideño? Pues en este punto no soy muy creativa Sinceramente, mientras lleve rojo, es mi look perfecto navideño ¿Cuál es mi regalo perfecto? No es que existe un regalo perfecto Porque a mí me gustan varias cosas Entonces al momento que me dicen Piensa en tu regalo perfecto No se me ocurre absolutamente nada Todos los regalos, bienvenidos sean La tercera pregunta ¿Alguna vez pediste algo y Papá Noel no te lo dio? En mi familia nunca me recalcaron quién era Papá Noel Por lo tanto, nunca le pedí nada Pero espero que algún día Papá Noel llegue y me deje un lindo regalo Aunque nunca me ha dado carbón al menos Quinta ¿Película navideña favorita? La verdad no tengo ninguna película favorita Tengo algunas que sí, digamos que me han marcado o las recuerdo Por ejemplo, Mi pequeño angelito Esa película es como la top O sea, pasaron varios años y la siguieron dando y la siguieron dando y la siguieron dando Y otra película que ahorita me acabé de acordar es la del Grinch La sexta pregunta es ¿Alguna vez has tenido una Navidad blanca? No, la verdad es que no Aquí en este país difícil tener una Navidad blanca Al menos que vivas en el Cotopaxi Séptima ¿Dónde sueles pasar tu Navidad? De pequeña suele pasar la mitad de la noche de la Navidad En la casa de mi abuelita de parte de mamá Y la otra mitad de la noche en la casa de una tía Actualmente pasamos en la casa de mi tía Esta casa se encuentra en la ciudad de donde yo provengo Que es Santa Rosa, ubicada en la provincia del Oro Villancico favorito No tengo un villancico favorito, pero sí sé algunos Por ejemplo Belén Campanas de Belén Que los ángeles toquen por ver al Dios nacer ¿Abro algún regalo el 24? Según la tradición de mi familia, primero abrimos los regalos Nos reunimos en el árbol donde está el nacimiento A veces los pequeños hacen algunos poemas, cantan En resumen, en cuestión a las 12 de la noche ya estamos repartiendo los regalos Los pequeños van y entregan los regalos ¿Se puede decir que abrimos el 25 y mitad 24? A veces los abro antes porque me los dan antes de tiempo 9. ¿Sabes los nombres de los renos? Aparte de Rodolfo el reno Bueno, yo hice Trump porque mientras estaba buscando estas preguntas Lady Kira ya los dijo Pero bueno, me sé el nombre de dos Relámpago y Rodolfo el reno No sé más Si ustedes saben los nombres de los demás renos Por favor, déjenme en los comentarios Soy una persona que le gusta la Navidad Y ni siquiera sabe los nombres de los renos Ay, directo que el pocoro Tradición de Navidad que más te gusta Se puede decir que la tradición navideña que más me gusta Es la cuestión de que la familia se reúna Nos sentemos todos alrededor del árbol Que conversemos Que estemos molestando los unos a los otros Que hagamos comentarios jocosos Creo que eso es lo que hace bonita la Navidad Y eso es lo que más me encanta de estas fechas Comida favorita de Navidad Puede decir que el relleno que hacen en la casa de mi tía Acompañado de pavo y papas Es que no hay combinación más perfecta que eso ¿Te gusta dar o recibir regalos? A mí me gusta darlos como recibirlos Porque cuando yo doy los regalos Yo siento que me emociono demasiado Y me gusta ver la reacción de la persona Al momento de abrir el regalo Ver si le gustó o no le gustó Ver si es lo que esperaba O algo mejor de lo que esperaba ¿Cómo recibirlos? ¿A quién no le gusta recibir regalos? Es demasiado lindo ¿Eres fanática de preparar los regalos con anticipación? ¿O los prepares en último momento? Yo creo que soy fanática Buscar los regalos con anticipación Pero ahí hay un pequeño problema Como lo dije anteriormente Yo me emociono demasiado, demasiado, demasiado Al momento que compro un regalo Por ejemplo La fecha es 22 Yo para el 10 ya estoy buscando el regalo Buscándolo Pero con toda la emoción del mundo Cosa que el 15 ya lo estoy entregando Y ya quiero que lo abra Que hace que la Navidad sea importante para ti Para mí Navidad sin familia no es Navidad El hecho de pasarlo en familia De estar con todos los seres que tú quieres Y si no estás con los seres que quieres Pues disfrutar de un hermoso momento Cantando Abriendo regalos O aunque no estés abriendo regalos Comiendo algo rico Aunque no estés comiendo algo rico Recuerdes lindos momentos Y que seas feliz Yo siento que la Navidad es un momento Para ser todos felices Siempre hay algo que nos debe mantener felices Y siento que la Navidad es una buena excusa Para darle un poco de amor a la persona que te aprecias Ese fue todo el tag de hoy Espero que hayan disfrutado mucho de ver este pequeño tag que realicé Ahora voy a nombrar a continuación a las personas que voy a taggear Y estas son Axel De Axel Morse Un youtuber que se dedica a poner música bastante diferente Si te gusta la música Axel Morse Es tu opción Segunda persona que quiero taggear Es Mónica Noblecilla Demasiado linda Tiene un carisma increíble Tienen que verla Ahora La tercera persona que voy a taggear Es Palondrax O antes conocida como Kiki Box Palondrax Sube sus videos de Kiki Box Los cuales me han hecho pensar Debería utilizar más este maquillaje Y no tenerlo ahí guardado Así que gracias Kiki Y por último Nóminos importante Silvia Rostran Lo siento si digo mal tu apellido En serio No sé cómo pronunciarlo De Vanidad de Mujer Es una chica súper linda Y por cierto No me he olvidado de tu tag Ya lo voy a hacer Espera Es que no sé cómo pronunciarlo Bueno Espero que todos ustedes vayan Y les digan ¿Saben qué? NAC te dijo que Por favor Haga este tag Por favor Hazlo antes del 24 Hasdash Hazlo antes del 24 Hasdash Navidad con NAC Hasdash Sé feliz es Navidad Y bueno Eso fue todo el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigos Compártelo con todos No olvides suscribirte A este hermoso canal Por aquí Creo O por acá Por favor No olvides seguirme En mis redes sociales Se las dejo aquí En mi carita Pero Por si No alcanzaron a copiarlo Se los dejo aquí En la cajita de información Por favor Dejen sus comentarios Diciéndoles No sé Respondiendo el tag O tal vez Queriendo tajear a alguien O tal vez Si te hayan una idea De lo que quieren ver En futuros videos También déjenmelos acá abajo Para yo poder verlos Y saber Qué es lo que quiere el público ¡Wiii! Espero que pasen muy bonitas Estas fechas Que son muy especiales Espero que su año Haya sido demasiado lindo Y que hayan tenido Muy buenas experiencias Aunque también hayan tenido Algunas malas experiencias Recuerden Que esto es un avance Para que tú vayas creciendo ¡Feliz Navidad! ¡Chaiwis! ¡Los quiero! ¡Bye!